hola muy buenas a todos bienvenidos a una carrera más de proyectar es una carrera normal y corriente no tienen nada de especial pero bueno ya está jugando un ratito y me quería subir y grabar alguna carrerita para subir alguna carita más hacia el canal y así es que pues nada se graba esta que bueno no se me ha dado mal así que vamos a ver la repetición voy a poner la que la lleva a la cámara está bueno de haber así con el tipo televisión y ya está hay mucho que comentar una carrera me gusta un par de carreras con este coche y se lleva bien dentro de de lo que cabe nada ha sido con la dificultad 60 para los que sigáis viendo un poco mis vídeos hago este tipo de comentarios para que sepáis un poquito la progresión de una persona que práctica no sabe cual a juego y poco a poco poco aprendiendo un poco está la segunda carrera de un campeonato del modo historia la primera que es el segundo bien está bueno pero no voy a decir lo que como termina la carrera porque la vea y pero bueno voy con cambio manual control de tracción de esas cosas todo desactivado lo demás se ha activado recuerda el juego con mando de 60 y creo que toque algo de los reglajes en la carrera anterior recorté un poco la quinta marcha porque había una recta muy larga y no apuraba pero bueno no sólo no estoy tocando casi nada de reglajes y creo que tengo que empezar a tocar los coches que me cuesta mucho manejarlos y no debe ser por la configuración que tengo en el mando porque con otros muy bien por lo que pienso que debe ser debo de trabajar en vez de trabajar en la configuración de los ajustes del mando de más sensibilidad menos sensibilidad que también puedo tocar algo creo que los coches que me dan más guerra puedes llevarlos tengo que empezar a tocar los reglajes la cuestión de de los frenos para la estabilizadora todas esas cosas 6 mover el peso del coche más a la parte delantera trasera el problema que tengo con los coches que me que me culean pero no me culean en las curvas sino que pillas con un pequeño cambio de rasante y no los pillas todo recto se te va el coche se te va el coche un poquito de atrás y ya se te empieza a hacer ese sí ya no lo lo tengo que tocar un poquito empezar a tocar un poquito esos reglajes porque hasta luego nos acababa y jugaba con mando y bueno es que tengo el comando así que tengo para configuración comando me vaya bien y ya está con otros coches muy bien así que creo que el problema de tocar configuración de los coches y adaptarlos a a mi conducción está la tarde cosa mi conducción y aunque me cueste mucho algunas cosas bueno como veis se pone a llover un poquito y me gustaría llevar la dificultad de la ciudad más alta para que ir más picados con ellos y que pero es que hasta que no lo hago la carrera no sé si voy a ir bien o voy a ir mal y entonces me pasa como ahora que voy a una carrera que menos que vaya sobrado que yo voy sufriendo para controlar el coche pero bueno no hay pique en otros coches por lo mejor la tengo muy baja la silla pero es que el otro circuito con la misma de ya bueno lo he comentado en casi todos los vídeos la dificultad de la silla en otros nuestros circuitos no puedo con ellos me llevan de culo esta gente y nada a ver si seguimos aprendiendo un poquito y ya me animo a empezar a hacer una partida online lo que me estoy dando cuenta que jugar el modo historia es un poco para enseñarte tampoco es es bueno pero no es bueno porque cada carrera llevas un coche distinto un circuito distinto y creo que me tendría que meter en contrarreloj ponerme un coche y un circuito y rodar rodar y cogiendo sobre todo con los coches que se me dan mal haciendo un poquito práctica cambiar reglajes y esas cosas y está bueno es un vídeo un poquito corto pero quería subir a una carrerita el canal y ya está bueno la gente espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día en otro vídeo venga hasta otra